Buenos días para todos, muchas gracias por estar acá, los medios de prensa sobre todo, a los compañeros legisladores que nos acompañan también, compañeros de partidos, técnicos. En la mañana de hoy hemos decidido convocar, aquí nos ven a las autoridades de los partidos que integramos la coalición de gobierno, y hemos decidido convocar a esta conferencia de prensa, en virtud de un trabajo que venimos realizando, porque hemos constituido una mesa coordinadora para trabajar en pro del plebiscito que propone la reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos, así como también para pronunciarnos en contra de la reforma constitucional para derogar o modificar la ley de seguridad social. Pero en esta instancia, en esta mañana estamos realizando una declaración y llegando a un acuerdo que vamos a firmar las cuatro autoridades de los partidos de la coalición para trabajar y comprometernos en la próxima campaña electoral, en las próximas elecciones, a exhortar a nuestros militantes, a nuestros adherentes, a nuestros miembros del partido nacional, del partido Cabildo Abierto, del partido Colorado y del partido Independiente, a votar por el sí de la papeleta amarilla que propone la reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos. Voy a proceder a leer esta declaración que dice así, Montevideo, 4 de septiembre de 2024, declaración en apoyo al plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos, papayleta amarilla por el sí a la reforma constitucional. Los partidos miembros de la coalición de gobierno acuerdan apoyar la iniciativa plebiscitaria que modifica el artículo 11 de la Constitución Nacional, habilitando los allanamientos nocturnos. El mencionado instrumento constituirá una herramienta más en la lucha contra el delito. Para su correcta y eficaz implementación se continuará profundizando las capacitaciones específicas y se procurará el equipamiento necesario para llevarlos a cabo con la debida seguridad.